Música Pero que frio hace acá Ah, perdón Hola niños y bienvenidos a otro episodio de Mother 3 Y voy a tomarme una tacita de té Ah, me quemé la lengua Ya, bueno, no importa Así que aquí hemos quedado en Una especie de risco que había aquí Aquí habíamos sacado un Un girón de De lo que probablemente haya sido el vestido de Hinawa Un trozo de tela Eh, ojalá que Sea coincidencia Y hay unas marcas de drago sospechosamente Marcadas acá Y bueno, no me sale la hoja Así que vamos a seguir por acá Veamos qué es lo que... ¿Qué? Hey Flint, ¿hay alguien ahí? Pero, ¿son ellos? ¿Qué le hicieron a esa pobre criatura? ¿Le pusieron un casco? ¿Qué son esas cosas? ¿Son humanos? Eh Bueno, se... ¿tienen forma humana? ¿Y qué le están haciendo? Flint Norris ha llegado a salvar a ese pobre animal Así que arriba las manos Y suelten todo lo que... ¿Se lo tomaron muy en serio? ¿Qué? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Reaccionen, reaccionen Y así que ahí están programando ¿Qué? Pobre criatura ¿Qué rayos le están haciendo? ¿Pero qué? ¡Nos ataca! Y así nos enfrentamos al primer mini jefe del juego Que es el caribú reconstruido Lo que yo siempre hago así como estrategia Bueno, primero vamos a curar un poquito a Boney Es ocupar los clavos de pared de Duster Y Boney, tú quédate en guardia Porque... Va a necesitarlo Sí, los clavos de pared siempre funcionan con este mini jefe Y así que ya estamos listos para... El impacto brutal Que... Tienen poca probabilidad de acertar al enemigo Pero genera mucho daño Así que vale la pena ¡Vamos! ¡Ah! Ya Ahora que te salga Flint Y ahora que me salga el ritmo Ya, que me sintonice un poquito Ahí me salió el combo Ah, ese es el liberador de los clavos de pared Que es visteo con su... ¡Oh! Pero Flint Ya Por favor, pégale esta cosa Uh, menos mal que no le pegó a Flint Ya, Flint Me quedaría este Así que... Vamos a ocupar un... Boney atasado con Boney Y ustedes ataquen Y parece que Boney tiene más ataques que Duster Eso no tiene sentido Perfecto Así que ahora no nos va... A hacer desmayar a nadie Está fresco Uh... Y se vienen a haber recuperado a Boney Venga, este Boney Lo perdimos Ya solamente queda Flint y Duster Así que vamos a tener que... Hacer un parche de curita a Flint Duster Tú ataca a este maldito bastardo A este gendro del demonio Que es también un cariburre pobrecito Mecanizado No se me ocurre que me vas a decir Ya ¿Cuándo lo vamos a destruir? Por Dios Por fin Y así el cariburre construido Dejó de moverse Y lo hemos derrotado Nos costó la... La conciencia de Boney Pero bueno Cosas que pasan Y ambos subieron de nivel Perfecto Ya Y ahora que me tienen que decir Malditos... Máscaras de cerdo ¿Eh? Expliquen esto Se fueron Y no los vamos a perseguir Ah bueno No deben irse muy lejos Es un RPG Si... Puedes tomarte tu tiempo Y los tipos van a estar ahí Ahí observándote En el suelo hay un cuaderno Con una marca en forma de nariz de cerdo ¿Volés? Eh... Claro No tenemos cosas más importantes que hacer Como perseguir a unos tipos que están manipulando genéticamente animales No... 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 ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurre? Por Dios Flint cogió el cuaderno Le echó un vistazo La caligrafía es lamentable y pone... Todas estas criaturas son penosas Tenemos que hacerlas más chulas O más bacanas O más chidas O... O deben del país Y en que están Nuestra... Nuestro lema será Más duro Más peligroso Más malo Jujiremos un poquito de aquí y allá Para crear cosas nunca antes vistas Es el fascinante proyecto Chimera Mujiquemos todo esto Sin prisa Pero sin pausa Pues sí Un cuaderno por cima Un cuaderno por cima Si lo quieren leer No sé si están demasiado aburridos Aquí está Apreta nada Y aquí sale Bueno Datofreak Así que ya nos vamos A perseguir estos malditos engendros Y... Sale un... Una especie de nave Me parece que ya la hemos visto ¡Los alcanzaré! Algún día los alcanzaré Bueno, ahora no hay tiempo para eso Tenemos que encontrar a Hina O hay que estar por acá Hay un desprendimiento Me parece que va a haber manera De cruzar al otro lado Ayúdame Superman Ya, pero Superman no está aquí Así que lamentablemente Vamos a tener que Vamos a tener que rodear esta parte Espero que podamos encontrar a A Hinawa a los niños pronto Wes Perdón Me alegro de que las artes de ladrón Hayan ayudado Pero nuestro problema sigue ahí ¿Botch? Todos parecen tener frío Yo me estoy asando la verdad ¿Tú? ¡Oh, qué frío! Espero que haya una... No pillé un resfriado Sí, estaba ahí Estaba más o menos igual que yo Estoy como medio congestionado ¡Flint! ¿Jonell? Hemos encontrado a los niños Oh, qué bueno Gracias al cielo quiero encontrar Parece ser que cayeron al río Y la corriente los arrastró hasta aquí Se deben haber resbalado en alguna parte Yo me encargo de Boney Date prisa y ve con ellos Ven, Boney Ya, bueno Acompaña a Jonell Quizás él tenga mejores cosas que... Mejores cosas que hacer contigo Y bueno La música sigue deprimente A pesar de que hemos encontrado a los niños Porque Hinawa todavía falta Hinawa es una persona maravillosa Seguro que los dioses la protegerán ¿Jonell? Ahora mismo Tessy los está atendiendo Date prisa y ve con ellos ¡Ah! ¿Boney? Están mojadas Bueno, me imagino con toda la lluvia Espero que no te reflíes Flint Hemos encontrado a los niños Seguro que Hinawa se ha refugiado de la lluvia en alguna parte Este bosque nunca ha hecho ningún daño A los habitantes de Tessmilly Si alguien no sabe hacerle daño a Hinawa Le patearé al trasero Aquí se trata de un bicho Los bichos tienen trasero ¡Sin piedad! ¡Vamos! ¡Tum, tum! Y bueno Aquí hay más árboles caídos Y aquí está... ¡Abbot! ¡Oh! Flint ¡Daster! ¡Vamos! ¡Por aquí! Ah, no Me salió de como... ¡Ah! ¡Callo! ¡Claudio! ¿Sí? Ahí están Klaus Lucas Hijos Están a salvo Pero dónde está Hinawa Espero que los alcance Y yo sepa dónde estén ¡Papá! He preparado té, Flint Toma un poco Te animará Los demás también Deberían animarse un poco Aunque sabes que La música como que No me anima mucho La verdad Ah, pero bueno Hora de esperar A que encuentre a Hinawa Al parecer Ambos se cayeron al río Y las corrientes Los arrastró Pobres criaturas ¡Papá! ¿Eh? ¡Flint! Te veo agitado ¿Qué rayos pasó? Dime, por favor Me das miedo, Bronson Flint No sé qué decir Tranquilízate y escucha Traigo una buena noticia Y otra mala ¿Cuál quieres oír primero? No Será mejor Empezar por la buena He conseguido Un colmillo drago Usaré para forjar Un gran arma Supuse que te podría ser útil La mala noticia es La mala noticia es El lugar En el que ayer colmillo Estaba 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 clavada En el corazón En el corazón De tu mujer No 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 puede ser ¿Verdad? Pobre Flint Así es Hinawa Se nos ha ido Para siempre Flint Intenta calmarte Creo que la razón Por la que Klaus Y Lucas Están a salvos Y salvos Es que Hinawa Dio su vida Para protegerles Flint 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 Ellos trataban de ayudarte Pobre Flint No sé qué decir Vamos Tienes que ser fuerte Pobre niños Flint Flint ¿Qué hacen? Klaus y Lucas Lo están viendo todo Y eso es la última vez Que Flint Pejino Agua Comida No se acuerda De qué dijo ¿Cuál hubiera sido La historia Si Flint Los hubiera acompañado De vuelta? ¿Podría haberle salvado La vida? ¿Podría haberla defendido? Pero nada Pero eso no pasó Ahora Hinawa Ya no está con nosotros Hinawa Te extrañaremos ¿Podría haberle salvado? No se acuerda